Música Buenas tardes gente como están Yo soy Rando Mexican Gamer Y bienvenidos a otro video de nuestro gameplay Vamos a jugar The Legend of Zelda Wind Waker HD Ah y ese olor Maldito Se que no pueden oler obviamente pero Mi madre ahorita Que les dije en el video pasado Que me quedé callado Y que empecé a hablar así Nada más si y no y cosas así Que les dije que fui mi madre Me encargó que sacara Unas cosas del horno Mi madre es repostera Déjenme voy jugando mientras para que no se aburran de escucharme hablar Así de por si Mi madre es repostera Y hizo pay de manzana Ah su madre Huele tan bueno Ahorita en cuanto termine el video Voy a Voy a ir a agarrar un Pedazo Casi la mitad del pay Hasta me dan ganas de hacer el video más corto Para ir rápido Porque pues como lo acabo de sacar del horno Está un poco caliente Y Simón Ok Esto fue fácil Ok Y ahora que Ay Ah demonios No Ok Arre Veamos Veamos Tengo que abrir todos estos estúpidos mapas Antes de De encontrarlos A ver Este es el del barco fantasma Este es el de Tingle Hmm Interesante Ok Como por aquí Si no Si no Si Ok 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 Ahí voy Ya me voy Ya me voy Cerdo Déjame Rescatar los Vestigios de tus amigos muertos En paz Esta gente Esta gente Ya no Ya no Ya no respeta Bien Contra el siguiente Ok Justo aquí Si no es aquí Pues ya vale madre Ja 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 Ah si a fuerzas Tenía que ser ahí Ok Ahora Tenemos que ir con Tingle No se si lo recuerden Pero es el El chaparrito gordito Verde Medio gay Que rescatamos En En Windfall Island Era Windfall Rayos Ya no recuerdo Ya Ya me confundí con los nombres Pero si Un sujeto que Rescatamos de la cárcel Si no Muy al principio Del juego Nos dio un chart especial Lo vamos a abrir Y va a tener ahí Unos escritos Bueno Unos dibujitos Que parecen dibujitos De niño Así con Crayola y todo Nos va a indicar Hacia donde Hacia donde Tenemos que ir Para llegar A su isla No se si es su isla O Nada mas Su tienda O algo así El es el que nos va a ayudar A A descifrar los Charts de la Triforce Creo Hasta donde Yo recuerdo Entonces Aquí Perdón pero No puedo enseñarlos En el mapa ¿Por qué? Porque Pues porque Estoy usando El Gamepad Lo siento No me acordaba De eso Pero Se llama Tingle's Chart Es bastante fácil De encontrar Ahí lo deben De tener guardado Y Aquí estamos Es bastante fácil De encontrar Vamos a salir De aquí Desgraciadamente Me quedé sin Sin Wow Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Eh calmado Morro Me quedé sin Sin la estúpida Carnada Para el pescado Que nos diga Bueno Que lo muestre En el chart Para que se vea Aquí en la pantalla Completa Ah pero bueno Vamos a ver Que feo Está esa madre Aquí está ¿Qué? ¿Bemones? Estos sujetos No importan Este sujeto Es el que Tenemos que hablar Con él Ajá Sí He encontrado Un chart Y no solo uno Tengo muchos Wait What 398 rupias Para desvirar Cerdo Infeliz No Caele Demonios Prefiero Ir a buscar Los pedazos De la trifuerza Que Que puedo encontrar Así Más fácil Y luego Y luego ya Y luego ya Cuando junte más dinero Venir con este sujeto Porque es un carero 398 Y según yo Ya estaba Juntando Para Para Comprarme La pieza de corazón Con el Sujeto De la tienda especial Ok De nuevo Vamos A Rayos Es que debería Debería poder A ver Tenemos que ir a Greatfish Island Sí La Isla Que les había contado Que tenemos que venir Cuando la mitad De la luna Este Rayos De la mitad De la luna La mitad De izquierda Si de mal recuerdo Este Desaparecida Desaparecida Por alguna razón Entonces ya es de noche Espero Espero Uh Que hay ahí Veamos Creo 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 Que Es aquí Uy Sona muy fuerte ¿Qué podrá ser? Bueno Tenía una luz Muy grande Debe ser algo bueno ¿Y tú Que me ves Güey? Perrillo Feo Oh yeah Cinco más Por buscar Por encontrar Sí Justamente Es el número De ¿Qué demonios? Ah miren Es un gorón Yo pensé Que estos sujetos Ya no existían Ajá Sí Sí Ajá Tengo algo Para entregarle A él ¿Será esto? Tal vez Sí Seguro Ajá No sé No sé Si Ah Ok Dejé de dar vueltas Gracias Creo que Esta basura La tengo que llevar Con el sujeto De Que me dio La Estúpida ¿Cómo se llama? La primer flor Hombre Es la que le acabo De dar a este güey Ok Pero eso será Otro día Ahora Vamos Al cuadro Que está Directamente Al Sureste O sea Abajo a la derecha Porque Está otra No De hecho ¿Saben qué? Mejor Me voy a ir a Windfall Island ¿Por qué? Porque Necesito comprar carnada En serio Necesito Comprar carnada Y Ah Era Outset Ahora Windfall Creo que es Windfall Ya me Ya ni me acuerdo De los nombres De las islas Hace tanto Que no juego Ay Tanta Tanta Desiria Tanta hueva También Muy apenas He estado Haciendo Sí Windfall Muy apenas He estado Grabando Los videos De Pokémon Porque también Me dan hueva Pero Eso sale Más rápido Entonces Bien Vamos a comprar Unas cuantas Carnadas Ajá Voy a comprarme Unas Tres raciones Una Dos Tres raciones Son tres servidas Cada una Son nueve Está bastante bien Cállate Narizón Ok Y bueno Ya que estoy aquí Voy a matar Un poco el tiempo Voy a entregar Esta flor Ah No No quiero hablar Contigo Voy a entregar Esta flor Al sujeto Que está vestido Como esquimal Se me hace Que a él Se la tenemos Que entregar Estar abierta La estúpida Tienda No está abierta Obviamente Bravo Ja ja Que bueno Que nos vemos Nuestra canción Mágica De hacer día De noche De día Y de noche Ajá Ah Mira Que bonito Ya está A ver Wey Aquí Tengo que ver Que hacer con ella Ah Como eres marica A ver Que quieres Ok Y ahora ¿Qué? ¿Qué hago con esta basura? Ah Pues ya la tengo Pues mejor me quedo con ella Oh Eso me está acabando la pila La batería Ok Creo que ya es como Bueno Quién sabe Pero ya Ya me está pasando muy seguido Que Que a media grabación Me Me sale El Estúpido icono de Batería baja Del gamepad Ah Es que tiene una pila Bastante Pequeña Para Pues para La cantidad de energía Que gasta esta cosa Sobre todo Porque tiene su pantalla Integrada Y todo eso Muy fresón Con su pantalla Y la madre Pero No No wait Andale Que bonito No sé si esto es nuevo O nada más No me acordaba Pero no le recuerdo Para nada Ok Bueno Llevamos 13 minutos Creo que es Creo que todavía tenemos suficiente tiempo Para ir a buscar Un último Una última pieza De Del Estúpido De la trifuerza Se escucha demasiado Quién sabe Ok Es que Me pegué en el headset Veamos Vamos a venirnos Para Aquí A la torre de las diosas Y ya de ahí Veremos Hacia donde partimos Tantos cables Estoy enredado Tengo el cable Del cargador Del gamepad Los cables Del headset El cable De la computadora El cable De la capturadora Que desmadre Ok Vamos a ver Abro el mapa Uy miren Directo Directo al sur De la torre De las diosas Está Otra Otra pieza De la De la trifuerza Ya con esta pieza Si la encuentro En este video Me voy a dar Por bien servido Y Me voy por ese pedazo De pie Ok Allá está La Es aquella Si Debe ser aquella Y al parecer Es una isla Que no he Descubierto Así que ahora Si voy a poder Ofrecerles El beneficio De verla En La pantalla Completa A ver Sirve de algo Ajá Ajá Cállate Y dame la información Justo aquí En Private Private Oasis Private Oasis Sí Me trabo un poco Ajá Ok Un noasis Privado No tengo idea De que demonios Tengo que hacer aquí Pero vamos a aventurarnos A ver que A ver que rayos Y voy a cambiar De mapa Digo de item Antes de que me ponga A desperdiciar La carnada Otra vez Ok ¿Qué rayos? Interesante Bueno Aquí está Uno de los De los Pequeños De Kutri No puedo entrar Por ahí Veamos De este lugar Me No les miento No me acuerdo De absolutamente Nada No me acuerdo Siquiera Que existía What? Ok Como quieras Uy Por aquí Hay rupias Vamos Link Necesito Que vayas Arrastrado Uy Cinco Sí Ahora sí Ahora sí Voy a estar Mendigando Todas las rupias Que pueda De hecho Creo que voy a ponerme A farmear Rupias Mientras no No esté grabando Para Tener suficientes Y empezando El siguiente Video Ya tener Todas las rupias Necesarias Para Hay rayos Para poder Descifrar Los Los charts De la De la Trifuerza Ok Wait Wait What? Aquí demonios Qué rayos Windfall Island Oh demonios ¿A poco tengo que ir A Windfall Otra vez? Rayos Ok Veamos No saben qué Voy a grabar aquí Y ya en el próximo Video Vean Me fijo Qué Qué onda con este lugar Porque En serio No les miento No recuerdo Absolutamente nada Así que Bueno Mientras me despido Causar algunos destrozos Yo soy Random Mexican Gamer Ojalá les haya gustado Y si es así Y si es así Pues Muchas gracias por ver mi video También Y Wait ¿Qué es esto? ¿Acaso es por aquí? ¿Acaso es este lugar? Sí A huevo Yo pensé que era Allá adentro Oh Fui tan iluso Ah Por favor ¿Por qué me haces esto? Ay 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 Rayos Ya 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 Hasta me suena el estómago El hambre que tengo Bueno Ni modo Sí Entonces voy a hacer eso Que les digo Mientras tanto Gracias por ver mi video Yo soy Random Mexican Gamer Ojalá les haya gustado Y si es así Bueno Nos vemos en el próximo Vamos a grabar Save Y bueno Hasta luego Y pasenla chido gente